El Comité de Ayuda a la Unión Soviética En el año 42, cuando la guerra cambia y Hitler invade la URSS y lo frenan en Stalingrado los soviéticos se produce la batalla más espectacular de la historia Stalingrado, meses de aniquilamiento y Mercedes estuvo involucrado 14.280 ampollas de adrenalina donó Mercedes Botas, las mujeres, el Comité Femenino por la Victoria que acá tenemos los documentos donaban botas para los soldados rusos ¿O acaso se piensan ustedes que las mujeres estaban esperando a su marido que llegara de trabajar? No Las mujeres hacían botas Hacían botas, enlataban comida para llevar a la Unión Soviética para que frenen a los nazis Acá también hay un giro de la historia Después la Asociación Italia Libre a los descendientes, a los que descendemos de los italianos todo lo que donaron a los partisanos que estaban resistiendo Y por último, el festejo que hubo en Mercedes cuando cae el nazismo en Mercedes Pero no todo fue festejo Hubo mucho arrepentimiento muchas familias alemanas mercedarias y no alemanas que apoyaban la resistencia alemana también Eso también es verdad Y está todo en los documentos Ese es un capítulo para disfrutar mucho para los profes, mis colegas de historia que están acá, acá los veo lo pueden usar en su clase Les cambian la clase Hitler no estaba tan lejos Capítulo número 4 Otro 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 Otro